6-7-8 es mundial, el duelo más impensado, TBR vs. 6-7-8. El sábado pasado 6-7-8 sobrevoló permanentemente el envío de televisión registrada. El duro embate contra Cavito. TBR se considera experto en el arte, bueno, ¿será eso arte? De hallar contradicciones. Sin embargo, son ellos los que caen en incongruencia. Por un lado, para dar contenido a sus informes, volvieron a valerse de un cada vez más certero Cavito Masa Alcántara. Es como injusto, es ilógico que no podamos tener los mismos derechos que las demás personas. Porque es lo que vos decís, tuviste 30 años convertido en una persona y de repente te pasa algo, Dios no lo permita y que la otra persona se quede en la calle. Vergara Leumann, que fue un homosexual, confeso, vivió más de 20 años con una persona y en sus últimos días de vida, cuando estaba con un respirador artificial, vino un pariente que no lo veía hace mil años y a la persona que la amó durante toda su vida la despojó hasta del derecho de vivir los últimos minutos con el hombre que la amaba. Y la despojó no solo de eso, sino de todo lo que habían compartido y creado juntos. Bueno, con todo eso estamos listos. Es que, claro, ese es el punto. La igualdad humana está muy bien, pero las cosas distintas son distintas. El matrimonio es eso, hombre-mujer para tener chico. Rolando Hangling, de 53 años, y Emiko Yamamoto, de 28. ¡Bienvenidos! La idea es estar feliz, estar cómodo, estar bien. Cuando te sacás la ropa, somos todos iguales. Entiendo que no quieren que sea igualado lo que no es igual. Somos todos mucho más iguales. Respecto a lo que es normal, una persona con un cuerpo perfecto, escultural, en una playa nudista, se puede sentir estafado por el cuerpo deteriorado de Lani Hangling, porque para él sale de lo normal. Muy bueno. Esto es un ejemplo para Lani Hangling. Es terrible si esos chicos son hijos de desaparecidos, porque fueron vejados en los 70 y son vejados por este gobierno ahora. ¿De qué estamos hechos? ¿Cómo puede ser que la bronca, la venganza, llegue a tal punto para desconocer que si esos chicos no pueden ser vejados? Yo ayer lloré. Ahora, si Elisa Carrió lloró por esta supuesta vejación, digo, el día que se entere, lo que nos estamos tratando de enterar es si hubo una madre que fue torturada y muerta, y a ella le robaron los hijos, tiene que saltar del vacío del edificio. ¿Cábanas? Y por el otro lado, embocan a nuestro columnista con una supuesta contradicción. Diego dijo, le dijeron, si sale campeón, embola el obelisco. Me pongo embola y me voy a el obelisco. Yo la tengo grabada. ¿Qué te animas a hacer? Si salgo campeón es que me haga la coliguita, el que hace el gol. El que hace el gol, usted entrega. Felicito. Es un imputable a veces los comentarios. Lo único, una cosa que tengo para decir a su favor, campeón y subcampeón del mundo. La derrota es tan efímera como la victoria, digo, tanto esfuerzo por ser el primero, se termina en unos días cuando arranca el próximo campeonato y de vuelta está el pelotón. Entonces, ¿de qué sirve entonces ser el mejor? El fútbol pasa por otro lado, campeón y subcampeón del mundo. Y aunque pretendan alivianar el embate con esa poco creíble acotación de arriba, la dureza es indisimulable. La producción de 678 opina. A. Uno puede defender filosóficamente el camino por sobre la meta. Y asimismo, felicitar a quienes obtienen sus metas. B. Y si fuera una contradicción, ¿no es válido acaso cambiar y o evolucionar? A. Uno puede defender. A. Uno puede defender. A. Uno puede defender. A. Uno puede defender.